Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Casa 54 aliviándose para un total en el distrito de 77 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. A su vez, se notificó un caso positivo de un hombre en el distrito y de una persona que se recuperó. Las autoridades reiteran que el virus no se ha ido. Mantener el distanciamiento social, el uso del tapabocas son medidas estrictas para mitigar la tasa de contagios. Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.